Música Deslazada y respira, solo respira muy lento Recuperar cada día en mí, y no tiene sentido ahora que no estás Ahora donde estás, porque yo no puedo acostumbrar mi amor Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Sí, yo te esperaré hasta el fin Estoy aquí Y quiero hablarte Ahora Ahora Porque se rompen en mis pies Las cosas importantes Y tus palabras Que nunca escucharás Y las supercuencias Y las supercuencias Defiendo las lágrimas Todas para ti Una por una a mí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotras dos Y me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me quedé en los recuerdos Y aquellos días Que corríamos al canto Quiero soñar Quiero soñar Que no puedo Hablarte Ahora 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 En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte ¡Rabiuante a mí! Yo Yo Ni cosas que botarte Diferente a ti Ni cosas que me abrasan junto a ti Cuando sabe respirar Solo respira muy lento Hoy es tarde, hoy en cambio yo Calle Array Villarreal 7 Bien comunicado con la bien de los mejores profesores Teatro musical Interpretación Instrumentos musicales Estudio de grabación Giren de todo Y con la matricula, una camiseta de regalo Rafa, no es fuerte Gracias